Hola, saludos a todos. Aquí estamos en cuarentena, en casa. Hace unas semanas me pidieron esta canción. Es canción de Selena. Se llama Tú, Solo Tú. Y espero que les guste. Gracias. Arracha y apasionada, no más por tu amor. Mira cómo ando mi bien. Muy dada la borrachera y la perdición. Tú, Solo Tú. Has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, Solo Tú. Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Mira cómo ando, mujer, por tu querer. Solo tú, tu sombra fatal, sombra del mar. Y sigue por donde quiera con obstinación. Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y la perdición. Tú, Solo Tú. Tú, ha llenado de luto mi vida, abriendo la herida en mi corazón. Tú, Solo Tú. Tú, Solo Tú. Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Y, literalmente, duro a la morrachera. Eres toda la herida en mi corazón.